Bueno, hemos el miércoles pasado realizado nuestras actividades para dar comienzo a lo que son las actividades del ciclo electivo 2017. El día jueves comenzaron los exámenes del turno de febrero y de hecho todavía estamos con estos turnos de exámenes. La semana que viene también tenemos los exámenes previos y previos libres por los cuales los alumnos se están inscribiendo para armar las mesas. En principio se está llevando a cabo también de lunes a jueves en esta semana, de esta semana, perdón, la inscripción definitiva de los alumnos de primero a sexto año, de tal manera que los preceptores están receptando toda la documentación para ya inscribirlos definitivamente. Obviamente que hay chicos que todavía están definiendo su situación personal, hay chicos que, bueno, tienen que rendir sus materias, en algunos casos alguna materia que le quedó de coloquio de diciembre y ya habiendo pasado, otros que, bueno, en esta época están definiendo penales, a ver si pasan, si no pasan. Pero bueno, la inscripción es hasta el día jueves porque el día viernes nosotros tenemos una capacitación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Educación de la provincia y todo el cuerpo docente, todo el colectivo docente va a trabajar durante toda la mañana desde las 7 y media hasta la 1 y pico y, bueno, va a ser la única actividad de ese día. Ya los padres saben, porque así se ha publicado en distintos lugares, que la inscripción es hasta el día jueves. Bueno, si algún padre por alguna cuestión de documentación o algún chico que está viajado no puede complementar con la inscripción hasta el día jueves, le pido y aprovecho esta oportunidad que ustedes me brindan, que me vengan a avisarnos. Y, bueno, después el día primero de marzo completaremos lo que falte en cuanto a la inscripción. El día primero de marzo también comienza el periodo de ambientación para los primeros años y para los cuartos. Los primeros años está pautado encontrarnos con los alumnos y con los padres. El día miércoles primero de marzo a las 8 y 30 horas. Y en el caso del ciclo orientado, por la tarde a las 14 y 30. Son 3 días de ambientación, miércoles, jueves y viernes. Y, en teoría, porque hay toda una cuestión gremial de por medio que se está definiendo en paritarias y en reuniones permanentes con el gobierno, según el calendario escolar, las clases comenzarían para todos los alumnos el día lunes 6 de marzo. Obviamente que esto queda sujeto a qué pase, cómo se desenvuelvan estas paritarias que se están llevando adelante.